Quisiera conversar contigo, pero tengo mi agenda copada de clientas. No se preocupe, solo voy a entregarle esto. Me estoy organizando una misa coquito. Pronto se cumplió un año más de... Desde que se fue. No te hubieras molestado, yo me encargo de estas gestiones. Yo lo sé, me lo imaginé, pero... Lo hice y ahora que los encontré, luego... No era necesario, en serio. Solo quise hacer algo limpio. Lo que tú quieres, mi familia necesita. Son dos cosas distintas. Yo sé, yo solo quiero hacer algo lindo por usted. ¿Quieres hacer algo por nosotros? ¿De verdad? Déjanos tranquilos. Mira si te importa tanto mi hijo como dices. Déjanos en paz. ¿Usted cree que por mi culpa murió su hermano? Lo que pasaba fue tu culpa. ¿Entonces por qué me tratas así? Julio, me está bien. Le hace daño verte. Lucía. No, 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 qué lindo que se saca. Perdón, no voy a molestar más. ¿Y eso? Quería salir a una misa a tu tío Coco, pero le dije que no era buena idea. Pero, ¿qué mal le dijiste? Tranquilo, Julio, por favor. No, estrella, ya nos separamos una vez. Y no quiero que pase de nuevo. Y yo no voy a seguir molestando a tu madre ni haciéndote dueño a ti. ¿Daño? ¿De qué hablas? Sí, sé que tuve un día difícil. Pero verte... Verte me reanimó. Y lo más importante de todo es que... Que me hiciste recordar que la música es mi vida. Y me has dado las fuerzas para retomar esa ilusión. Oye, 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 oye. ¿Esa no es estrella? Mamá, ¿por qué me miras así? Estrella, ¿dónde estabas? Fui a recoger la plata de los menús con abuelita. Gracias. Y a ese hombre con el que estabas en el parque. Le usaron los menús. Julio César. ¿Qué hablas, mamá? ¿Qué insinuas? Yo no insinuo nada. Yo te vi abrazando a ese hombre. Mamá, ¿qué tonterías estás queriendo decir? ¿Es tu amigo? ¿Sientes algo por él? ¿No te estás enamorando, no estrella? ¿No? ¿Se me anda a robar? Algo laderito, señora. Disculpenme usted, pero siempre me dista. Siempre me dista. Vamos a seguir con Rojitos y Serbia, porque está bastante interesante. Interesante la historia. Julio César, descubre que Clarisa está condenada, que se viene chapando a Lloao, maltrata al niño. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que yo soy tu simiente, no? ¿Ya fuiste a la casa a reunir tu cuarto? Te dije que lo iba a hacer cuando vengas. ¡No, no, no! ¡Anda a la casa, reunir tu maldito cuarto! ¿Y tú qué miras, ah? En vez de estar jugando acá, andate a tu casa a estudiar. Hola, señor Julio. Hola. ¿Tú eres Luchito, no? ¿Cómo has crecido, compadre? Oye, si está buscando a Kevin, debe estar con su mamá, o entrenando, o estudiando, para quedar nuevamente primero en el colegio, como la verdad. Debe estar con su mamá. Ayer se lo llevó. ¿Le gritó? ¿Lo gritó? ¿Y le pegó? No, no, solo le empujó. Le gritó bien feo. Hola, papá. ¿Qué tal? Oye, ¿por qué no descansas un rato y nos vamos a jugar un play a la galería? Están alquilando. No puedo, tengo que practicar. Pero relájate un poquito. Es que si mi mamá se entera, de repente ese problema, mejor no. Ey. ¡A vos! No, gracias. Es solo un toque, hijo. ¿Qué? ¡Javier! Hijo, ¿te está pasando algo? ¿Es tu mamá? No, no es bueno. No tengas miedo. Yo te voy a proteger, siempre. ¿Una sorpresita? Bueno, estamos hablando entonces, ¿sí? ¿Mamá? Vengo por la cosa de Kevin. Su ropa, su libro, cosa del colegio, todo. Me lo llevo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás al lado? Kevin, no vuelve a pisar esta casa. ¿De qué estás hablando, ni mara? Que tú no lo vas a maltratar nunca más. Oye, ¿qué te pasa? Tú no vas a hacerle nada infeliz. Me llevo a mi hijo. ¿Cuál es eso? Tú no te vas a tocar las cosas de mi hijo. Y yo te juro que te meto a la cárcel. No estoy bromeando. ¿Qué crees? ¿Que una amenaza me va a hacer sentir miedo para no defender a mi hijo? Yo no le... ¿A su padre me crees? Yo no le he hecho nada a Kevin. Si a veces lo corrijo es porque es un niño atrevido y malcriado. ¿Qué? ¿Kevin? Ese niño más noble, más bueno que existe, más estudioso. Él no nos merece como padres. Y mucho menos a ti. No te voy a permitir que él me logre la vida de mi hijo. ¡Cuál es eso! ¡Fáltame eso! ¡Fáltame eso! ¡Cuál es eso! ¡Cuál es eso! Papá, pero yo puedo llamar a la policía, a la juez, a la abogada, para que vengan a llevarme. Y si no cumples con el cronograma de visitas por un día, se molesta y me grita bien feo. Hijo, ningún policía se va a meter entre nosotros. Tranquilo. Un papá tiene derecho a estar con su hijo y un hijo tiene derecho a estar con su papá. Somos familia. No estamos haciendo nada malo, ¿no? Ahora cámbiame esa cara. No seas triste. ¿Sonrisa? Sí, estoy triste. Sonrisito. Pero bueno, veamos qué le pasa a Joao. Bueno, ese Chiara invita a sus amiguitas a comer su panchita, a ver una maratón de haricotas, ¿no? A ver, la maratón de su serie preferida, de la película preferida. Y de pronto le tocan la puerta y venían a embargarle sus cosas. Principalmente el televisor. No sé qué iba a ver la niña. Dios mío, ¿una proyección de qué? No cumplimos un calendario de cuotas. Tenemos una orden de parado preventivo. No se preocupe. En cuanto cancelen su deuda, voy a recuperar el artefacto. ¿Se van a llevar el televisor? Joao. Tú compras este televisor y tú te comprometiste en todas las cuotas. He invitado a las amiguitas de nuestra hija para pasar un momento bonito, así que vas y lo resuelves. Disculpenme, me olvidé, me olvidé de la fecha. ¿Cuántas cuotas de... ¿Podrían esperar un poco? ¿Podrían esperar por lo menos que acabe la pichicuela, por favor? No, lamentablemente eso no depende de nosotros, señor. Tenemos que una orden de cumplir. Vamos. No se puede llevar el televisor. Es nuestro. No se lo pueden llevar. Mi amor, ven. ¿Por qué no vamos mejor todas al parque? No quiero nada. Suelta. Clarita. Yo me quiero quedar a vivir contigo. No quiero volver a mi casa nunca jamás. Una por ti. Y una por mí. Te desapareces toda la noche y esperas que yo te sonría, te perdone, como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas? Por favor, perdóname, me quedé en mi imprenta trabajando para conseguir plata, poder pagar las cuotas y recuperar la tele. Tú sabes que esto no puede seguir así. Evita, ¿me estás diciendo que vamos a terminar? Que nos vamos a divorciar. ¿Nos vamos a divorciar? No, Joao, no vamos a separarnos. Aunque hemos tenido problemas y equivocaciones, una cosa me queda clara. Te amo, te adoro, eres el hombre de mi vida, me diste dos hijos preciosos y toda la felicidad que una mujer pueda tener. Esto es solo el comienzo, mi amor. Te voy a hacer pasar muchos momentos felices, te lo juro. Pero todo va a cambiar, nada va a ser como antes. Me vas a tratar como tu madre, como tu esposa, como la madre de tus hijos. No me vas a insultar ni me vas a desvalorizar. Si te atreves a levantarme la mano, se acabó. Si tú me pegas, Joao, yo termino contigo. No, mi vida, eso no va a pasar, me diste de ninguna manera. Me vas a consultar absolutamente todo. Y sobre todo, temas relacionados con los gastos de la casa. Sí, mi amor. A partir de ahora, tú vas a ser mi dueña y mi jefa. No, Joao. Yo no quiero ser tu dueña, quiero ser tu compañera, tu esposa. Y yo seré el mejor esposo y te daré toda la felicidad del mundo, mi amor. Te amo. Es muy rancocio. Vamos a ojalá que te cumpla, Dios mío, porque esa yo no le quedo. Yo no le quedo. Son a mí. Cambian, no cambian. Solamente modifican su conducta en conveniencia de algo. En este caso, pues, si realmente te ama, seguro se va a controlar. Eso, pero vamos a estar muy atentos acá mirando, ¿ah? Vamos a estar muy atentos. Bueno, Nelson, el papá de Estrellita, bueno, interpreta Nelson, un gran actor. En Milran, Cosío. ¡Ah, ja, 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 ja! Y sin trabajo me salió. En Milran, que no me va a bajar con mi todo. Y yo luego te preguntaré de dónde viene o de dónde es. Pero bueno, él comenta un poco el trabajo que viene haciendo Melissa Paredes, porque ha recibido, evidentemente, muchas críticas. A mí me parece que lo está haciendo súper bien. A él también. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Junto a Melissa Paredes, protagonizaron una tierna escena que sigue dando que hablar. El reencuentro de Estrella y Juli arrancó suspiros en los televidentes. Estre por dentro y verás que tengo corazón. Capítulo bonito. Desde el guión, Eduardo Adrián Zen y Víctor Falcón, creo que están haciendo un trabajo notable con la historia. Le agradecemos de verdad nosotros los actores y el público en general en la calle. De verdad me acuerdo de las escenas y se me pone la p...